El acuerdo, desde su arranque, establece que la aportación de los gastos del Estado se establecerá a través de un porcentaje de participación en los tributos y la aportación tiene que ser explícita y se tiene que reflejar de forma transparente, al punto de que el acuerdo incluye que la Generalitat debe contribuir a la solidaridad con las comunidades autónomas. Pero, señorías, no una solidaridad cualquier, aquella, dice el texto, que permita que los servicios prestados por los distintos gobiernos autonómicos a sus ciudadanos puedan alcanzar niveles similares, siempre que lleven a cabo también un esfuerzo fiscal similar. Porque es un acuerdo solidario que profundiza en el federalismo. Porque para hacer posible esto, el acuerdo establece un instrumento, la Agencia Tributaria de Cataluña, que asumiría de forma progresiva las funciones de aplicación de los tributos que se generan en esta comunidad por medio del ejercicio de potestades de funciones administrativas de liquidación, recaudación y comprobación de las obligaciones tributarias de los impuestos con el uso, cuando corresponda, de los mecanismos previstos en la ley. Igualmente, señorías, el acuerdo reconoce la existencia de competencias no homogéneas, es decir, de aquellas que Cataluña ejerce de forma singular y que no tienen otros territorios. Por tanto, señorías, el acuerdo Esquerra Republicana de Cataluña-PSC despliega ni más ni menos que lo previsto ya en el Estatuto de Autonomía de Cataluña, validado por el Tribunal Constitucional y, por tanto, según lo previsto en nuestra Constitución, una ampliación del espacio fiscal en consonancia con la voluntad de avanzar en autogobierno, eso sí, garantizando al mismo tiempo la solidaridad.